Bienvenidos a Memorizando la Biblia. Hoy estudiaremos Santiago 3.17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3.17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3.17. Una vez más. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3.17. Completa los espacios. Inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Detoneo otra vez. No lo he veatulía. No lo he veatulía. No lo he veatulía. El abrigo no la vez. Cuidado otra vez. Tiene que ir a la Inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. Repite la cita teniendo en cuenta la letra inicial de cada palabra. ¡Muy bien! ¡Muy bien!